¿Se recuerda la prueba que hiciste? ¿Cuál era? ¿Qué decías? Bueno, ¿qué va a querer? ¿Qué le dije? Aquí ofreciéndole Carmen, ¿se recuerda eso? La primera vez que viniste. Sí, aquí... No me acuerdo. Hay un video, hay un video, pero no. Ahí está preguntando la gente. Ah, casi. O sea, yo no dije que es para mí, porque han entrado a otro lado. Pero... ¿Qué, pues? Terminá de decir las cosas, porque no te entiendo. No es para... No es para... No es para... No es para hacer dos, porque no pueden pareja. Pues sí. Cada vez me quedé trabajando así. ¿Pero qué decís vos? Que no querías a Memo, ¿cómo? No, sí. Yo me fregaba a Memo, que... Ay, sí, Memo, andate, porque queremos un bicho nuevo. Y bien rápido, andá para decirme, vamos a decir... Sí, sí, que yo entiendo un mensaje. Sí, por eso fue Memo. Nadie me quería aquí, dijo Memo. Sí, él les olvidaba. No, yo soy amigo Orguía. Y yo le voy a darle una como una bicha. No, ¿por qué no? No, toda vez no, porque... Pobrecito. Y nadie sabe por qué estoy triste. ¿Por qué estás triste? Yo no sabía que él se había salido. El día que me fue a dejar que despedimos a Madés, él me dijo cuando íbamos en el callejón, y me dijo, esta va a ser la última vez. ¿Te dijo? Mi gordita. Mi gordita. Entonces yo lo iba a bailar. Y yo le dije, no, no se va a dejar. Es que si no, no, esta va a ser la última vez. Me ha dado mucho gusto de estar conociendo con mi compañera, y como amiga, ¿no? Salud mi gordita. Que cerraron. Ya ahora le escribí yo, le dije, porque pensaba que iba a estar aquí, Entiendo. Yo le escribí y le digo, vas a ir a Suaica. No, yo no voy a ir a Suaica, me dijo. Ay, yo esperaba verte aquí, ¿no? Me viene a tener todos mis changarros, y me mandó la foto y el punto, después se quedaba en el carro. ¿Ya fue entonces? Ajá. Entonces, entonces fijo. ¿Por qué buscan para ti? No está ahí, para ir. ¡Ah! Pues... Entonces... 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 Pues sí, pues sí. Pues sí, entonces vengo, y después me dijo, ¿Qué te dijo? Camarón. Ay, mira, entonces como que yo, ya me burlí de estar en todo lo mismo. Entonces, mira, ya no sé qué más decirte, para que te aclares a cabeza. A mí me diga. Pero... Ajá, es frustra, frustra. Ajá, frustra, frustra, frustra. ¿Sabes qué me dijeron a mí, qué es lo que quería? ¿Qué? Disfrutar estos días de vacaciones allá. Ajá. Que en realidad por eso me salió, porque me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron que la, que algunos de la familia habían dicho, yo ni sé cómo Memo aguantó tanto tiempo ahí, porque a él lo que le gusta es andar aquí, y andar allá, y andar así. Entonces me puse a pensar, ah, entonces, vienen los días estos, viene la fiesta de la barra, entonces lo que él quiere es vivir su vida de siempre. Me dijeron, me dijeron cuando dijo en la reunión, de que dijo, ah, le tengo algo preparado, Emerson, diablo, de que y Memo, y Memo aguantó. Y quedó así, asustado, y dijo, y dijo, y viste lo que dijo Camo, ah, tranquilo, ah, sí, y él, uy, a ver, qué sé, vamos a ver. ¿Y qué era? De que, ya hemos ido allá al, al baile. Ah, y eso, jajaja, es que no es nada normal. A mí me dijo que iba a meter una excusa, antes de que fuera a Guatemala, él me iba a decir que se iba a salir antes, porque él no quería ir a Guatemala. Ajá. Es que mire, yo siento que eso, eso tenía, eso es otra razón, el columpio. Yo le escribí igual, ayer le mandé un audio, yo le dije mira, mejor le dije, o sea, yo en realidad no decía, o sea, eso de que te saliera y todo. jaja, pero no era, sí, pero sí, pero no. jajaja, yo le dije mira, yo te he ganado, pero yo así, vean, un tipo de comida, sí, sí, es loco, es que le gusta victimizarse mucho, algo así es bien raro. Ya no me voy a subir, con el columpio, yo no puedo comer. ¿Con quién? a acabar y por ninguna dicha o bueno si por la vez y gracias a ella pudo lograr algo que siempre había querido por tantos años invitarlo a la fábrica no pero no pero todavía puede ser oportunidad toda la plaga los viejos y los nuevos la invitación fue hecha desde el tiempo que estaba nano y de ahí para acá desde esa generación y ah vaya entonces todos ellos mira hasta conmigo ya no pueden yo solo las que están sentados les voy a hablar no ¿qué ha pasado? si quieren piña se tienen que sentar yo voy a hablar vos vas a hablar la cara me siento que esta triste porque ya no va a tener quien en la conces si bastante no mira de verdad hablando de una cabala ¿qué es el chique se ha salido mi amor? mire yo le doy una cosa una parte del cocinante y todo como les digo para mi todos los bichos del canal no yo no estoy hablando de los bichos del canal en general estoy hablando de memo tu memo tu memo el que el que te aconsejó por 4 horas bien borracha los dos mire como que lo hace de la carne ay yo no a mi señor hace falta como amigo porque independiente de gaja se portó bien eso me faltó perfecto osea después de eso se portó bien si me faltó bien ah negó todo negó todo me gustaba de él que él era de las personas que no le negaba un favor a nadie por ejemplo si porque si Camila le decían a dejarme podían encerrar ah si era era como se llama la servicial eso que el camino de base de falta de un bicho es un único no si una hay que reconocer lo que son las personas las personas que están viendo bueno la verdad que siguen un minuto porque como le digo pues si yo lo robé esa noche a mi estima que le dijo gordita la seguire viendo unos videos como le dicen toda la cordita no 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 es que le dice gordita la gordita a vos a vos a la nayelia a la otra nayelia a casey a la gorda una ventaja que tiene allí la la como se llama la carmencita es que si hasta fuera de la memo puede ser una relación más Quizás por eso se salió No sé si vio en el grupo Pero dijo, mi novia me va a mantener Digo, se ponga la carne No, y dijo No me gusta mantener Sí, ahora sí Ahora sí Yo creo que al final Sí No, ellos se pusieron de acuerdo Ella la va a mantener Y así van a estar sabiendo Ah, paja Se pusieron la puerta No, aprovechan los 40 dólares Es que la razón de que se salió No, 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 no Fue por vos No No Yo creo que la dos van a pelear por el mismo al final Ah Es de verdad que cabal y adoba O sea que no encuentran una excusa para pelear No es por solo ni nada Porque yo ya me dejé de ahí Y definitivamente Yo ya me dejé por completo casi Pero fíjense, Ivánia me dijo Que ella habló con Henry Porque ella va a tener una relación con él Pero o sea, de noviazco Formal Y que ella habló con él Para poder llevar las cosas Mira como le pone Que ella rapidito No, es de quien quiera De verdad pues Bye, está bien, está bien Está bien si es así Aunque le duela la Wendy Agua, agua, agua Para que me baje Yo le quiero decir algo Desde que yo empecé mi dieta Con un poquito me estoy llenando Viera que siento la panza Yo estoy haciendo un espacio Porque yo voy a continuar Después de hoy Nosotros andemos por México Vaya, vamos a ir a comer piña ya Vaya a comer piña mejor Yo pedí un juguito de saldía Va bien rico y todo Ahorita no estaba jugando Y el día se lo había tomado ya Como nadie se hizo de cargo Yo también El diablo no me quiere ¿Por qué? No sé qué te ha hecho Lo que pasa es que si está fijado ahorita El diablo con la Nayeliana Con todo No, la verdad que no 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 No, lo que yo le voy a hacer al diablo Vas a dar conmigo o con ella Porque así es antes Conmigo y con ella Y somos primas Entonces vos te vas a decir ya Con grandes madres que hay allí Para tu cambio No, de verdad Ahorita le quitaron a él O me está ocupando a mí O también yo digo que hay que poner la oportunidad A las personas que a veces Están aplicando el futuro Ajá Y no te voy a decir Porque le va a dar la oportunidad A mí con ella Esta piba se muera para Y que ha comido de verdad Bastante fue Mierda ya quedó en quiebra Ya le vamos a comer Si le ha salido aprovechando ¿Sabe qué fue la cosa? Mentira 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 ¿Sabe qué es? Viejo cuando Así fue la primera vez La primera vez Cuando no tenía nada que comer en la casa Miren yo vine porque estaba él allí Como que no hayaba cañer Hay necesidad gente Entonces finió y me acerqué Y le dije Mira Le dije aquí Se trata de comer de todo lo que te traigo Y yo me dijo Ah va chivo Demo le puedo ir Gente Yo va a preguntar Mire Ha quedado en clave De que todos los del 4K Vengan a comer Ahí ya está Con la mano Preguntarle 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 Ha 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 ha